Bueno, ¿en qué consiste el agarrón entre Bolívar y Roy? ¿Cómo le parece, pues? Ese agarrón, aquí tuvimos en Colombia los grandes debates en el Parlamento con hombres desde la época de Guillermo Valencia, Guillermo Valencia discutiendo la pena de muerte con Restrepo, unos debates para la historia del Parlamento y ahora es Petro contra Roy. ¿Qué? ¿Bolívar contra Roy? Cuéntenos. Pues, doctor Fernando, resulta que el pacto histórico está listando todas sus baterías para poder suceder en la alcaldía de Bogotá a Claudia López. No lo tendrá fácil porque uno de sus candidatos más visibles, por supuesto, es Gustavo Bolívar, quien ha emprendido un ataque muy fuerte contra Roy Barreras. Roy Barreras, que es el hombre clave y que le maneja la política a Gustavo Petro. No lo quiere y nunca lo ha querido. De hecho, Gustavo Bolívar, no sé si lo tenía entre sus planes, seguramente sí, sería o debía haber sido el presidente del Congreso de la República en este primer año de sesiones. Evidentemente no fue. Gustavo Petro prefirió que fuera Roy Barreras, un hombre que tiene mucha más experiencia, por supuesto, en el manejo del legislativo y por el que tienen algún aprecio muchos de los congresistas. Evidentemente, recuerde usted, Gustavo Bolívar había pasado por una situación muy difícil cuando pretendió ser segundo subsecretario de la mesa directiva del Senado de la República y le ganó el voto en blanco en dos ocasiones. Al punto que el Consejo de Estado intervino y dijo, venga, el voto en blanco no puede ser una expresión, tienen que obligarse a votar por uno u otro y pues obligarse era decirle simplemente a Gustavo Bolívar que él podía ser ese segundo vicepresidente. Así las cosas, la pelea entre ellos dos, ha sido constante. Bolívar dice que esa sección de la política que tiene el pacto histórico con Roy representa el clientelismo y lo mismo de siempre y la corrupción, es lo que le ha dicho. Roy Barrera le ha contestado en muchos términos pidiéndole que respete, que él es el que maneja la política y miren los resultados que ha dado. Pues muy bien, ahora vuelve Bolívar con el tema y ya anuncia que si esto es aliándose con corruptos y otros partidos, él prefiere dar un paso al costado y no ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Lo cierto es que es el candidato con más visibilidad, pero no el único porque también está Holman Morris que también calienta motores para presentarse nuevamente a la condienta electoral en Bogotá. Lo cierto es que en ese agarrón puede ocurrir que el senador Roy Barreras sea determinante a la hora de fijar las reglas de juego para ver quién va a ser el candidato por Bogotá. Y si esa enemistad o estos desencuentros se mantienen, veo muy embolatada esa candidatura de Bolívar. Bueno, eso es lo que está pasando, pues ese es el nivel de los debates parlamentarios. Dios no olvide.